Desde 1950 hasta el día de hoy, nuestro mazapán ha estado en la mente y en el corazón de muchas generaciones. Pero gracias a nuestra versión de sin azúcar, estamos llegando a nuevas alturas. El delicioso mazapán, ahora sin azúcar. Dulces de la rosa, somos parte de la tradición. Que manténganse hidratados constante a lo largo de la tarde. Vemos que es lo que sucede y es que las temperaturas matutinas amanecen bastante bajas. Pasa el sistema frontal número 5, se encuentra como semistacionario sobre el Golfo de México. Y la masa aérea polar que viene acompañándolo genera estas condiciones, además de vientos fuertes, a lo largo del litoral del Golfo de México. Mientras tanto, aquí en el occidente del país, continúa un anticiclón, despejando los cielos y subiendo las temperaturas. Es por eso que se esperan también bien calurosos aquí en el estado, en la ciudad de Guadalajara, 29 y 30 el día de hoy. Al anochecer desciende a los 23, los próximos días sí amaneciendo con bajas temperaturas debido al paso de este sistema frontal. Recuerda, 14 y 15 en el centro de la ciudad, en la periferia es entre 3 y 4 grados menos, elevándose a la temperatura 30 y 31. Así que es súper importante, consumas alimentos ricos en vitamina C para que estos cambios bruscos en la temperatura no afecten tu sistema inmunológico. Hay más información, que tengas un excelente día.